Yo creo que es buena, o sea, es buena la disposición si la van a hacer cumplir a rajatabla porque beneficia tanto al propietario de los negocios como a los compradores. Y porque se bancariza todo el tema de las compras, es beneficioso para el tema del cambio, para la gente que no maneja dinero, creo yo, o sea, que se puede beneficiar por ese lado. A mí me parece que en los pequeños comercios, como sea nosotros, no nos conviene. ¿Por qué? Por el tema de que no hay mucha venta, ha bajado mucho, la venta, los cigarrillos no te dejan ganancia y ya poco se vende, no es igual que antes, así que me parece que no es conveniente para nosotros. Es más, nosotros hemos tenido que pegar un cartelito donde dice que no se reciben ni tarjeta de débito ni de crédito, solo efectivo. Yo creo que los pequeños comercios van a salir perjudicados porque no todos van a poder tener una cuenta bancaria. Digamos, los montos que se mueven en un comercio chico, en un kiosco en este caso de nosotros, realmente son pequeños. Es decir, creo que el pequeño comerciante lo va a perjudicar. Pero, estamos complicados así, con efectivo, imagínate, tienes que abrir una cuenta bancaria, lo que te acarriba es una cuenta bancaria, los descuentos que te hacen, nosotros creo que no vamos a tener beneficio, me parece. Desde la Federación Económica de Mendoza intentamos propiciar que toda la actividad comercial pueda trabajar con los medios electrónicos automáticos. Sin duda que siempre termina recayendo todo sobre el comercio formal y estas exigencias siempre terminan recayendo sobre el comercio formalmente establecido. Digo, no hay nadie o no ha habido ninguna noticia o no ha habido ningún fallo de que los puestos ubicados en la salada deban también trabajar con posne. Digo, siempre terminan cayendo o recayendo todo sobre quienes cumplen y quienes están formalmente establecidos con empleados en blanco, que pagan impuestos, que tributan impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales. Digo, sería bueno que todos, cualquier actividad comercial tenga la capacidad de recibir posne. Y en este sentido, poca gente sabe, hay un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Guillermo Carmona, que ya tiene estado parlamentario, donde todos aquellos comerciantes que estén inscriptos en el monotributo hasta la categoría F, van a recibir un posne sin cargo, digamos, subsidiado, y también se van a subsidiar o no se van a cobrar los gastos bancarios, que es el temor que tienen muchos comerciantes al recibir este tipo, a que el cliente pueda pagar con este tipo de instrumentos. Los costos bancarios generalmente son altos, y lo que prevé este proyecto es justamente eso, el posne es subsidiado y que no paguen gastos por transacción. Lo importante acá y lo que hay que tener en cuenta es la implementación y cómo se instrumenta esta medida. Obviamente que si cada comerciante tiene que salir a comprar el posne, aprender a usarlo, pagar las tasas bancarias, y seguramente ninguno esté en condiciones. Ahora, si esta ley entra en vigencia, seguramente las condiciones cambien, y muchos comerciantes estarán dispuestos a tener su posne.